Para la Alcaldía de Bucaramanga, estamos trabajando para que los jóvenes que han tenido problemas con la justicia dispongan de un trato digno, estén acompañados de expertos profesionales para ayudarlos a superar sus dificultades y ante todo generando las protecciones para evitar la reincidencia en el delito. Por eso la Alcaldía se une con la policía, las familias y las autoridades para orientar a los jóvenes, ofrecerles apoyo y estimularlos a buscar siempre una vida mejor. Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría del Interior. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana. A continuación. Televisión Ciudadana. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velásquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero a nuestros televidentes. Esa es la forma como ven saludar. A mí no me sonrían así, sino... Háganme así, yo ya sé quién es. Saludo motero, que son mis televidentes. Dios les bendiga a todos ustedes y nos bendiga. Y bendiga a las familias que han sufrido por las lluvias y fuerte aguacero de siete horas, desde anoche, de ocho horas, perdón, desde anoche a las once de la noche hasta hoy, a las siete de la mañana, que el aguacero fue tremendo. En Bucaramanga estoy hablando, no sé en otro sector y en otras partes, como diría la lluvia. Pero triste y grave la situación. Por eso se presentó una emergencia, o varias emergencias, pero la más grave es la tragedia que enluta a cuatro miembros de una misma familia, quienes resultaron sepultados por una luz de tierra, por lo menos cinco toneladas de tierra, escombros, piedras, están sobre los cuerpos de dos adultos y dos niños en el barrio 12 de Octubre, más abajo del barrio Santander, en Bucaramanga. La emergencia inició hacia las dos de la mañana, cuando un torrencial aguacero provocó el deslizamiento de una luz de tierra que cayó sobre cinco viviendas que quedaron totalmente destruidas. Todo estaba traqueando para ahí, se movían las casas y todo. Entonces, ¿pero qué pasó? Un miradorcito que tengo ahí, cuando yo dije que se vino una casa para encima de la mía, y de una vez empezó a venirse la tierra arriba, y no encontraba por dónde salir, porque ya estaba para churrar la casa, y me tiré al cine y caí zampado entre otro cine de otra casa, y ahí había otro vecino que estaba apretado, entonces le decíamos, salgámonos, vecino, hasta que nos salimos, empezamos a llamar a la gente y eso empezamos a gritarle a los otros, pero no pudimos sacarlo porque se vino la tierra muy rápido. Realmente fue una tragedia impresionante, eso se vino todo, el aguacero fue muy duro y tembló dos veces, yo creo que a raíz de eso fue que se cayeron las casitas. Una familia conformada por cuatro personas, entre ellas dos menores de cuatro y de dos años, quedó bajo tierra. De milagro hubo quienes alcanzaron a salir de sus casas. Pero siguen las labores de rescate, lo único que pudimos sacar ahorita con vida fue el perrito de la familia, entonces tenemos esperanza de que de pronto estén con vida las personas que están ahí. Bomberos, defensa civil y demás organismos de socorro han estado a cargo de la búsqueda y rescate de la familia. Se están haciendo remoción de escombros por parte de bomberos y unidades de defensa civil en el momento, la comunidad en general está ayudando para el movimiento de escombros. Hacia las 10 de la mañana, las labores de búsqueda fueron reforzadas con cuatro caninos de la defensa civil, el grupo de atención y emergencias del ejército y el CTI. Son elementos preparados para la búsqueda y rescate, con canes, para personas fallecidas o personas vivas. El perro es capaz de determinar si hay personas con vida o fallecidas. Pedirle a toda la comunidad que tomemos todas las medidas de prevención. Días de lluvias, se viene la primera temporada invernal del año, entonces ojalá tomemos todas las medidas de prevención que se requiere para esta época. La comunidad también se ha... Bueno, esto es lo que está pasando allá en el 12 de octubre, pero mire, son casi, son ya las 9 de la noche, después de las 9 de la noche y todavía no han rescatado a las familias esas. No ha habido, no se han podido encontrar a las personas todavía. Todos dormían en una misma habitación. Era una casita o un ranchito de 4 por 4 metros. Pero lo importante, señor alcalde, señor jefe de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres, antes de que sigan ocurriendo más tragedias como esta, es que saquen a esas personas que viven en esos lugares. Mire, aquí cualquiera dice que es desplazado, cualquiera dice que es desmovilizado, cualquiera dice que es, bueno, lo que sea, que no tiene vivienda y se va a invaden sitios en donde les pueden caer un rancho encima y el problema es que se meten al Estado, a la familia, a la misma gente de los barrios. Por Dios, hay que cuidar eso. Y además lo más triste es que la gente que se sale de esos lotes, consigue lotes en otras partes, venden esos lotes a otros. Por eso la cuestión es bastante, bastante difícil. Pero ¿quiénes son estas víctimas? Los dos adultos y dos niños que dormían en una misma piecita y que pueden estar, algunos de ellos con vida en el nombre del Dios Todopoderoso y que ya llevan casi 24 horas y no han podido ser rescatados. Hace cinco años esta familia llegó a vivir al barrio 12 de octubre en Bucaramanga, desde Aguachica Cesar, desplazada por la violencia. A ellos vivieron primero por acá en unos ranchos abajo. Sí, y después ella me pidió el favor que le dejara el rancho, yo lo tenía desocupado, había sacado al señor Luis, que también tuvo la... Él hizo el rancho más encima, yo le dije que no se podía hacer el rancho, pero como usted sabe que donde manda capitán no manda marinero, entonces yo los dejé ahí. La pareja de esposos a diario se dedicaba en el comercio ambulante de alimentos. Las personas que están ahí son muy humildes, unas personas trabajadoras, echadas para adelante, salir adelante con sus dos niños. Ellos si les tocaba vender verduras, ellos vendían. La mujer del muchacho, si le tocaba ir a lavar ropa, ella iba y la lavaba. Si le tocaba hacer aseo, ella iba y lo hacía. Si le tocaba planchar, ella iba y planchaba, con tal de ella conseguir para la comida de ellos y de sus hijos. En Bucaramanga solo habita el hermano de la mujer desaparecida, el resto de los familiares se encuentran en Aguachica. Pero qué triste historia esta, es lamentable. Y vuelvo y lo digo, la culpa de esta situación la tienen las autoridades. Porque ellos, en los sitios en donde hay invasiones, como bueno, ya últimamente, gracias a Dios, han sacado gente de las invasiones. Pero eso, y a esos tierreros, a esos invasores, a los que promueven esas invasiones, hay que meterlos a la cárcel. Así como hicieron en Bogotá que metieron por lo menos a 30 personas de la banda de los tierreros a la cárcel. Aquí, ¿cuándo es que van a capturar a los que invaden aquí y luego venden aquí y se van a invaden en otra parte, invaden, 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 invaden y venden lotes a 5, a 2, a 10 millones de pesos a familias que no tienen nada, por Dios? El lote se lo venden, increíble. Pero hay que empezar a judicializar a esa gente, porque esos que venden lotes, esos que venden ranchos, a esos hay que meterlos a la cárcel por homicidio culposo. No doloso porque ellos no los mataron, pero sí culposo porque tuvieron la culpa de que esas personas estén ahí. Y la tragedia que se va a venir, porque esos son a donde están, es berraco. Lo mismo, váyanse para Morro Rico, váyanse para Cordoncillos, váyanse para el barrio África, váyanse para diferentes barrios del norte de Bucaramanga. Bucaramanga es una pata de gallina. Aquí está la meseta, ¿cierto? Y aquí en estas mesetas, aquí en la parte de arriba, que son los firmes, la tierra firme, ahí construyeron urbanizaciones, edificaciones, está bien. Pero aquí, en donde están los huecos, que abajo, ahí construyeron también y ahí están invadiendo, son áreas de reserva forestal que no se pueden, y son de alto riesgo de manejo de plan integrado, no se pueden invadir y las autoridades permiten eso. Hay que estar truchas. Mejor vamos a lo que vinimos. Los motociclistas, estamos en estos días bastante preocupados por la cantidad de retenes que nos están dando. Los agentes de tránsito y de policía ven que ustedes van en una moto y no llevan el chaleco y tenga, le meten un parte. No llevan un casco y a veces por el casco que no es reglamentario, sino porque llevan una tatumita de casco ahí y no llevan un casco cerrado como lo exige la norma y conté la ley 1383. Esa es una exigencia, tener un casco cerrado así como esto, ¿no? Es una exigencia. Esos cascos abiertos donde la policía llega a hacer retenes, en un casco abierto, a usted le sacan un parte y fuera de eso le inmovilizan la moto por ir con un casco como esto. Porque la ley 1383 lo penaliza. ¿En dónde podemos conseguir los cascos? Mi amiga Marilu Méndez, de Porplaz, la tienda del motociclista Chipichapi y Santanderiana de Cascos. Buenos días amigos motociclistas, le queremos visitar a Porplaz, la tienda del motociclista, a que visite nuestras promociones. Le tenemos promociones en Zafé, Tierra y Dismal. Aquí en Porplaz consiguen los cascos para damas y todas las carcomanías, referencias, abiertos, cerrados. Para viajar tenemos los cascos de gama alta, que son cascos compactos de seguridad. En todas las carcomanías, colores y estilos. Nuestro amigo cliente está escogiendo un casco para su esposa, un casco Zafeti, gama alta, tecnologías, viene con visor para... Protección del aire, polvo y demás elementos que pueden encontrar en la carretera. Tapizado antialérgico. Bueno, estos cascos de niños también, ¿qué precio tiene un casco de niños como este? Casco de niños así como este, cerradito, te quedan 28 mil pesos. Es un casco que viene con un excelente tapizado, seguridad para los niños, un visor. Hay diferentes carcomanías como pueden ver, hay para niñas y para niños. Algunos que les gustan las niñas cascos abiertos, también lo tenemos para la ciudad. Vienen con visor para humo, lluvia y tapizado antialérgico. Vienen con sus repetidos broches y reglamentos. Y hay en todas las carcomanías y diseños para todos los gustos. Hay de loquiti, maripositas, corazoncitos, besitos, ositos, blancos, rosados, negros. Y estos ya son abajo, son para más grandes, ¿no? Sí, para más grandes tenemos así como el dimar de promoción, que está a 35. ¿Este es de Capitán América? Capitán América, tenemos la bandera de Italia, la geisha o están los apetis en otras calcomanías. Además de Forplast, ¿qué conseguimos? ¿Qué otros elementos conseguimos? En Forplast consigues todo lo que es chaquetas, accesorios para cargar el casco. Tenemos el baúl, las parrillas, tenemos la malla, por aquí tenemos la sección. De los manubrios, los posapiés, impermeables desechables, que son impermeables para utilizar dos, tres veces. Los portaplacas, tenemos nariguera, zapreti, unicolor para los cascos cuando las personas viajan. Tenemos cortavientos, mallas. Como una especie de tapabocas, ¿no? Sí, señor, esto es una especie de tapabocas para que no es el humo en las carreteras o no empañe el visor del casco. Estas son las mallas, pulpos, pierneros. Sí, pierneros, como para la pierna o koalas. Pulpos en diferentes diferencias, hay planos, gruesos. Estos son forros de defensa, mangas para el sol. Debido al clima, pues se está haciendo mucho sol, hay veces sol, lluvia. Entonces, para protegernos, hay mangas de diferentes estilos y referencias. ¿Estamos viendo chalecos también? Eh, chalecos, hay de diferentes gustos. Hay chaquetas, mangas largas, mangas cizas, escoltas. Hay así con bienes semipermeables, bienes portaplacas, lo puedo utilizar con placa o sin placa, es zapreti. Y también tenemos dos tipos de guantes. Entonces, ¿los esperamos en dónde? Los esperamos aquí en Fort Plas, en la calle 50, con 18, número 34. Y también en Santanderiana de Cascos. Y también en Santanderiana de Cascos, en la calle 50, en la 18, también los esperamos en Chipichapes, Santanderiana y Fort Plas. Fort Plas, la tienda del motociclista. Es importante que ustedes compren todos los cascos y los chalecos en Fort Plas. Cascos cerrados. Porque donde la policía y agentes de tránsito lleguen a exigir la ley o a aplicar la ley 1383, con toda seguridad que más de uno, sé que le queda la moto guardada y fuera de eso, le queda una multa de casi 300 mil pesos. ¿Por qué? Por no tener un casco cerrado. Además que es importantísimo porque la ley de tránsito lo dice, que debe usted tener casco cerrado. Eso sí es importante. Saludo para Marisol Belandia Galvis, para Yesid Boada Ávila, que nos está sintonizando. También para Mariam Palos Landazabal, Ismenda Medina Quiroga, Miguel Álquez León Torres, Ana Milena Hoyos Trejos, Andrés Correa Rodríguez, Marco A, Javier Armando Posada Quichire, Javier Serrano. Bueno, todos los amigos que nos están sintonizando, toda la gente del Club Motosport. Después de la pausa vamos a tener al presidente del Club Motosport, Álvaro Carreño, quien nos va a hablar precisamente de lo que es el club, de la invitación para que si usted tiene una moto de cualquier cilindraje, se afina al Club Motosport. Saludos para Edwin Eloy García Ceballos, Adara Coraline, Lady Carolina Suárez Ramírez, David Bucaramanga, Gladys Ascanio, Doña Ismelda Medina, Carlos Castro de Colón, Estado Táchira, Venezuela, Ismelda Medina Quiroga. También para César Chiller, Ingrisita Meneses, Yesenia Luque, en fin, muchos televidentes que están con nosotros. Miren este video, una parejita que en cabecera robaba y ya había robado en otros almacenes. ¿Cuál era el modo uso pirandi? Pues lo pillamos en video. ¿Y qué dice la policía? Porque tenía más antecedentes. La cámara de seguridad capta el momento en el que la pareja ingresa al negocio y empieza a preguntar por varias prendas de vestir. Como se aprecian las imágenes, el hombre toma un pantalón y una camisa y aprovecha cuando se descuidan las empleadas del lugar para tomar otras prendas. En esta otra cámara se aprecia como el sujeto aprovecha el descuido de las empleadas, mientras su cómplice las distrae. Minutos después, el hombre sale solo con la camisa y el pantalón. Sí, esto hace parte de las estrategias que utilizan estos delincuentes para poder entretener a los empleados y de esta manera poderse ellos tomar las prendas, seguir a los vestir y allí camuflarse las prendas de vestir y salir como si nada. Pero la acción se repite minutos más tarde y cuando toma más prendas de vestir. Y sale del lugar como si nada estuviera sucediendo, pero una de las empleadas del lugar se percató el robo y dio oportuno aviso a la policía. En días anteriores, en el momento de febrero, habían realizado algunos hurtos también a este establecimiento comercial por valor de 7 millones. Tanto el hombre como la mujer tienen antecedentes penales por porte legal de armas de fuego y de igual manera tienen tres investigaciones por el delito de hurto calificado y agravado. Ahora se analizan otros videos de cámaras de seguridad de almacenes donde esta pareja habría cometido hurtos similares. Muy bien, pero ya los pusieron fuera de circulación, ratas miserables. Sí, bueno que capturen toda esa mano de ratas. Saludos a los televidentes que nos están sintonizando a esta hora. Muchas gracias. En el barrio recaute Álvaro Prada, Rosalba Arenas. También en el mundo de la metafísica, librería y ediciones. A la Jorge Burgos, en la calle de los libreros, en la calle 41, entre carreras 14 y 15. Están ahí en sintonía todos los libreros. Mire, se me dañaron las escobillas del arranque de la moto. No me prendía bien la moto. A los carros también les pasa lo mismo, a veces no prenden bien. Usted va a comprar las escobillas y las escobillas le valen, para una onda, por lo menos Tornado, le vale 28 mil pesos cada escobilla y son cuatro escobillas. ¿Qué quiere decir eso? Que son 56, son 112 mil pesos, ¿no? Si no me robó la profesora de matemáticas. 112 mil pesos en solo escobillas. Y eso estamos hablando de una moto pequeña, pero de una moto grande, de alto cilindraje, vale más. Porque no es bueno comprarlas, sino mandarlas a hacer. Pero hay que mandarlas a hacer donde hay alguien que sepa, que sean técnicos. Como los famosos, los que llaman los ciegos. ¿Usted sabe dónde quedan los ciegos? Ahí enseguida el parque de las motos de la Concordia. En la Carrera 18, entre calles, no, con Calle 51 esquina. Mejor dicho, más abajo de la Plaza de Mercado de la Concordia, Calle 51 esquina, Carrera 18, Calle 51. Ahí al lado, bajando de usted, del puente de la Iglesia del Perpetuo Socorro, pasa el parqueaderito, ahí está en toda la esquina, donde los ciegos. Increíble. Allá me valieron todas las escobillas, 15 mil pesos. Las que me valían 116 mil pesos, 112 mil, ahí me las mandé a hacer y quedan perfectas. Y mejor quedan, porque son bien arregladas, las precisas y las adaptadas. Entonces, saludos a estas personas que les sirven mucho al sector de automotriz, motos y carros. Saludos para Escobillas y Arranque, Electrochoc, para Norberto y Gerardo Lozada, más conocidos como Los Ciegos, que nos están sintonizando a esta hora. Después de la pausa, como les anuncié, vamos a tener al presidente Club Motosport, vamos a tener también información sobre el barrio San Martín, las inundaciones producto del aguacero de ayer. En una base militar del sur de Bolívar, ¿mataron un soldado o se mató? Los oficiales, los comandantes dicen que el soldado se le disparó el arma cuando estaba limpiando el fusil, pero otra cosa dicen los familiares. Sí, señor, saludos, motero, garita. También les voy a mostrar cómo durante tres horas, mamá e hijo en Cañaveral impidieron que un agente de tránsito con una grúa les inmovilizara el carro. ¿Por qué? Porque el muchacho dice en el video que es que le insultaron a la mamá. No, los señores, señora, a base del carro, el carro queda retenido. Usted debe más de 10 millones de impuestos. Por eso la señora se paró delante del carro y el hijo se acostó en la grúa para no dejarlo inmovilizar. Y de todas maneras, pues lo inmovilizaron y tendrán que pagar 10 millones si quieren sacar el carro y si quieren sacar nuevamente el pase. También les voy a mostrar cómo las vías de Bucaramanga y el área metropolitana también resultaron afectadas por el aguacero de 8 horas de anoche. Y cómo la policía capturó a un hombre y una mujer cuando estaban desguazando una moto que había sido robada. Y también otros elementos. Si llegaron a hacerle el allanamiento por la moto robada, están de mal a los tipos. Les encontraron droga, además de porte ilegal de armas de fuego, droga, recetación, hurto de vehículos. Le meten todos otros delitos conciertos para delinquir. Mejor dicho, se van a demorar en la cárcel y tenían hijos, sinvergüenza, porque no hacen las cosas bien. Dios a nadie les falta. Si usted pide a Dios, Dios le provee, pero haga las cosas correctas. Nunca se vaya por el camino fácil. El camino fácil tiene una puerta angosta. Anchísima, digo, donde entran todos. ¿Quién es? El infierno. Ese infierno que van a vivir esas personas. El camino difícil tiene una bendición grande, tiene una puerta angosta que entra muy poquitos. Pero hay que hacer las cosas bien. Todo eso se lo voy a mostrar después de la pausa. Impacto, donde usted es el protagonista. Restaurando tu posición. Vive un tiempo especial con tu pareja. Este próximo viernes, 14 de marzo, 7 y 30 de la noche. Auditorio Ciudad de Reino. Calle 38, número 3267. Mayores informes, 318, 240, 5866, 300, 210, 3907. Restaurando tu posición. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. El mejor sabor en carnes frías. Carpizan, lo mejor es Carpizan. De cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio en Carbón y Leña. Disfrute la mejor hamburguesa al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683-7679. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. El mejor sabor en carnes frías. Carpizan, lo mejor es Carpizan. Haga rendir su dinero. Compra aquí un taxi nuevo 0 kilómetros o uno usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 Esquina, en Bucaramanga. El mejor sabor en carnes frías. Carpizan, lo mejor es Carpizan. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de 2 comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Carbón y Leña, parque Turbay. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Restaurando tu posición. Vive un tiempo especial con tu pareja. Este próximo viernes, 14 de marzo, 7 y 30 de la noche. Auditorio Ciudad del Reino, calle 38, número 3267. Mayores informes, 318-240-5866, 300-210-3907. Restaurando tu posición. El mejor sabor en carnes frías. Carfri San, lo mejor es Carfri San. 4 Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cabas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores. Avenida La Rosita, 1815. Amigo taxista, amigo conductor. ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transportes. CNT, kilómetro 2, vía Girón, PBX 637-0212. CNT. Marca la diferencia. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. Ford Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Zafeti, Timar. Ford Plus, somos fabricantes. Cúmprele a Santander. El mejor sabor en carnes frías. Carpizán. Lo mejor es Carpizán. Fit4. Más que un gimnasio, es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit4. Centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Impacto, donde usted es el protagonista. Club Motosport Bucaramanga. Club Motosport Bucaramanga. Club Motosport Bucaramanga. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos. Este es el Club Motosport Bucaramanga. Reciban nuestro saludo motero y la invitación para que en estos minutos conozcan más de cerca qué es nuestro club y qué es lo que hacemos. Bienvenidos. Los últimos años han mostrado en nuestra ciudad un aumento en el número de motocicletas. Esto debido a factores de carácter económico, social y laboral que han ido fortaleciendo el uso de este vehículo y de esto nace la pasión hacia nuestras fieles compañeras. Cada vez somos más, compartiendo esta pasión, generando la creación de grupos que afilian motociclistas por marca o referencia. Pero hacía falta un club que juntara personas con intereses comunes y sin distinción de cilindraje, tipo de moto, clase social, profesión u oficio. Es así como en enero del año 2010, en Bucaramanga, una ciudad en crecimiento con más de 164.000 motocicletas en las calles, nace un club de amigos unidos por su afición a estos vehículos y en permanente búsqueda de disfrutar al máximo de ellas. Interactuando en un ambiente de camaradería, solidaridad, igualdad y respeto. Compartiendo la pasión por la aventura, canalizada sanamente a través de actividades como motopaseos. Ya son varios los pueblos y ciudades que han visto pasar la caravana del Club Motosport Bucaramanga. Hemos estado en Santander, norte de Santander, Cúcuta, Pamplona, aquí en Santander, Cepitá, Málaga, La Mesa de los Santos, San Gil, Socorro, Zapatoca. Y hemos estado también en Oiva, hemos estado en Santa Marta, La Costa, hemos estado también en Venezuela y hemos estado en muchos más pueblos. Motosport busca promover el motociclismo como una actividad responsable, segura y satisfactoria, en un ambiente de compañerismo, igualdad y servicio. En el club participan personas de diferentes géneros, edades, oficios, profesiones e ideologías, por lo que se enriquecen las ideas y las capacidades. Lo que más destacamos en el Club Motosport es la entrega, la solidaridad, el compañerismo, el sentido de pertenencia. Por eso nos caracterizamos, por esta gran y hermosa familia que es el Club Motosport Bucaramanga. Para ser parte del grupo es indiferente el tipo de motocicleta que tengas. No importa el cilindraje, la marca, el modelo, si es de aquí o de allá. La clave está en querer hacer parte de una familia en la que se vive como tal. Esa es la diferencia que marca. Esa es la diferencia del Club Motosport. Bienvenido, presidente del Club Motosport, Álvaro Carrillo. Buenas noches, José. Buenas noches. Bueno, ¿qué es lo hermoso de pertenecer a un club y cuál es ese llamado que usted quiere hacerle a la gente que tiene motos, como decían ahí, de cualquier cilindraje, si la moto es de aquí o de allá? Es que nosotros, el club de nosotros, a diferencia de muchos, es que nosotros, como lo decimos en el video, no importa la marca, no importa la marca en el cilindraje. Ahí ya vemos desde la moto Don Aníbal, que es una 125, pasando por la de Don Jairo, que es una 660, llegando a la de Mojica, que es una 900. Entonces, ahí está la diferencia de cilindraje, si no importa el cilindraje ni la marca. Entonces, nosotros eso no, no, es una familia muy buena. Es una pasión, no importa el cilindraje, no importa la marca, pero hágame el favor y lo ponchan a él también, ¿no? Porque le pulsaron la cámara, pero no lo ponchan. Bueno, Alvarito, el club motosport, yo me acuerdo que como todos los, casi 20, hay 20 clubes de motos, 22 clubes de motos en Bucaramanga. De los 22 clubes de motos en Bucaramanga, José Velázquez ha sido cofundador, junto con los líderes, de por lo menos 16 clubes. Este club me aprecio de ser uno de los cofundadores, porque Lucho Villamizar una vez me dijo, José, yo quiero fundar un club de motos. Y yo le dije, hágale, yo se lo ayudo a promover y le llamo con la gente, y así fue, ¿no? Es socio honorario, José, incluso tiene nuestra camiseta. Sí, claro, yo tengo la camiseta del club, por eso a veces la foco aquí. Tiene la camiseta de nosotros, es miembro honorario de Aclaia, y allá se le quiere. Claro, y muchas gracias, Álvaro. Y además, este señor, Álvaro Carreño Carrillo, el presidente del club motosport, es la persona quizá que ha sido más leal a José Velázquez. Cuando José Velázquez lo ha necesitado en las campañas al Consejo a favor de los motociclistas, este señor está ahí. Lucho Villamizar también. Aunque hay algunos falsos, algunos fariseos por ahí, pero no me importa. Lo importante es que la base del club está con José Velázquez y los directivos también. Estamos cumpliendo, en estos días estamos cumpliendo el cuarto aniversario. ¿Cuatro años ya de lo fundado? Tenemos cuatro años ya. Y es el club más organizado, ¿no? Sí, somos muy organizados, y si Dios quiere, vamos a celebrarlo en el puente, nos vamos de puente para confines. ¿Para confines este fin de semana? Claro, sí. ¿Y van a acampar? Claro, vamos a acampar y la vamos. Es que va más allá el socorro, ¿no? Ahí adelante donde pasamos. Sí, es muy hermoso, donde pasamos en la campaña ayudándole a nuestros candidatos, bien, bien. Para decirles que las inscripciones allá están abiertas y esperamos... ¿Dónde se reúnen, Alvarito? Nos reunimos todos los miércoles en la calle 35 con carrera 31, ahí en la plazoleta de... La calle ciega, en la calle 35 de los Tachicamocha, allí. Sí, a las 8 de la noche, los miércoles. 11 de la noche. No importa qué moto tengas. No, no importa. ¿Qué valer son los requisitos? Tener pasión por las motos, me imagino. Sí, sí, tener una... ser honrado al piso, ser honradez y gustarle la moto y la pasión y gustarle el sentido social. Esa honradez se llama respeto, se llama bondad, se llama respeto por el otro y respeto por las normas de tránsito, ser buenos motociclistas. Claro, aprender, sí, porque no es lo mismo conducir en la ciudad que conducir en carretera, José, no es lo mismo. Y tener, o sea, saber que nosotros y lo que tenemos nosotros, que si vamos a donar sangre, vamos todos, no comenzamos, ay, pero yo no puedo, ay, pero no, si vamos, si eso es para nosotros y la poca cota que manejamos allá, la poca cota que manejamos allá mensualidad, esa mensualidad es para nosotros mismos. Entonces, tener pertenencia a eso y que le guste la pasión, que le guste el respeto, que le guste que lo conozcan en otros sitios. Es una bendición, por eso hay que afiliarse a Ciclo Motosport. Claro. Miercoles, 8 de la noche, plazoleta del Chica Motosport. Allá lo esperamos, están abiertas las puertas para el que quiera ir ahorita a, en estos días allá, incluso esto, durante este mes no le vamos a cobrar afiliación para que... Ah, bueno, listo, excelente. Alvarito, gracias por haber estado en el impacto. Bueno, José, hermano. Dios me lo bendiga y seguimos. Amén. Aquí le voy a mostrar a ustedes con Alvarito, qué fue lo que pasó, qué otras emergencias se presentaron y en qué otros barrios, a raíz del fuerte aguacero desde anoche a las 11 de la noche hasta esta mañana, a las 7 de la mañana. ...porque el aguacero que cayó en las últimas horas ha generado derrumbes e inundaciones en el sector. Desde las 11 de la noche no hemos podido pegar ojo porque a raíz de eso hemos estado sacando agua, lodo y aquí los vecinos, aquí mejor dicho, con la ayuda de nadie porque realmente nadie vino. El asesor del área metropolitana, Germán Cobos, visitó el barrio y se mostró preocupado por la temporada de lluvias que se avecina. Hubo ese problema generado por la llegada de las aguas lluvias más material de excavación de un proceso de urbanización que existe en el costado oriental de este sector. Los habitantes denuncian que todo esto se presenta por las construcciones que se hacen en la parte superior en el sector del cacique. Esto se vive presentando debido a la construcción que se está haciendo aquí arriba. Como ustedes lo pueden ver, ya le tomaron fotos, ya miraron, eso está agreteado y de verdad queremos que hagan presencia los gentes de controles y a ustedes que son los medios de comunicaciones para que nos puedan colaborar. Asimismo, los habitantes denuncian que las máquinas generan ruidos fuertes no solo en el día, sino durante la noche y que ya están aburridos con la situación. Esto fue lo que ocurrió en el barrio San Martín. Ahora veamos qué fue lo que pasó con esta señora que se le puso delante de la grúa, que el hijo se acostó sobre la grúa y que dijo que era que le habían ofendido a la mamá y que no sé qué más. ¿Todo para qué? Para evitar que el carro lo inmovilizaran. ¿Por qué? Porque la señora tenía 10 millones de partes por diferentes infracciones. ¿Qué tal eso, por Dios? Y una señora, ¿cómo es posible que actúe así? Ese es el ejemplo que le está dando a un hijo y un hijo defendiendo lo mal que se comporta su mamá en vez de decirle, mamá, usted las embarró, usted ha cometido muchas infracciones injustas o justas, pero póngase primero en paz con él. Los hechos se presentaron en la paralela Cañavera en el sentido Florio Blanca-Piedecuesta, cuando en un puesto de control de la policía y los alféreces de tránsito a Florio Blanca, el hombre y la madre que lo acompañaba se opusieron a que el vehículo fuera inmovilizado. En el momento de recoger el vehículo para trasladarlo a Patios Oficiales por intermedio de la grúa, se presentó el inconveniente que una señora se puso frente al vehículo. ¿La señora que está ahí, que no se mueve? Sí, la señora que está ahí, que no se mueve y no dejó que el vehículo lo subiéramos en la grúa. ¿Quién es ella? Por espacio de más de tres horas, ni la señora ni el conductor permitieron la labor de las autoridades de tránsito. Según se estableció el motivo por el que estas personas no permitían que sellane el carro, era porque presentó una deuda superior a los 10 millones de pesos, como lo informó una fuente de tránsito a Oro Noticias. Tiene más de 10 millones en partes, con el número de cédula lo revisa en el CIMIT y tiene violaciones al Código de Tránsito por no portar documentos, por manejar en pico y placa, por violar el reglamento de tránsito, por manejar sin seguro, sin pase, sin tecnomecánica, manejar sin turno de seguridad, entre varias que tiene, para sumar un total de 10 millones 266 mil pesos que ha dado por multa. Ahora el vehículo permanecerá en los patios por un buen tiempo, ya que la deuda por comparendos es superior a su valor comercial. Increíble, claro, porque el carro, creo que ese carro por el modelo, según pude ver en la placa, ese carro le vale cuánto? Le vale por ahí 5 o 6 millones de pesos, ¿cierto? Y la deuda por 10 millones 200 mil, mucha plata. Mire lo que pasó, un hombre y una mujer fueron capturados en el norte, ya les estaban siguiendo la pista por el robo de una moto. Resulta que no solo se habían robado la moto, sino que la estaban desguazando. Además, cuando llegaron a hacerle el allanamiento a la policía por el robo de la moto, encontraron que en esa vivienda tenían armas y que además tenían droga. ¿Qué tal esa belleza de pareja? Así es como están criando a sus hijos, por eso es que deben ser parejas ejemplares. Dios nunca le falta. Ahora un hombre de Dios nos va a hablar de este tema, pero primero pasemos la noticia. El primero de los operativos se desarrolló en el barrio Las Zamacas, donde fueron capturadas dos personas, un hombre y una mujer, a quienes se sorprendió desguazando una motocicleta que figuraba como hurtada. Además, se estableció que en la misma vivienda comercializaban cocaína y marihuana. El hecho que se le atribuye por motivo de su captura del funcionario que la ordenó, en este momento están siendo calculados por el delito de tráfico, corte de estupefacientes y de resectación. Desde hace unas semanas se dejó una moto abandonada en vía pública. Es así que por la colaboración de los ciudadanos de bien, por unos testigos, se logra judicializar al responsable, se logra la captura de esta misma persona y la ubicación también de la moto. En otra acción, en la autopista Piedecuesta fue recuperado este vehículo que el pasado 15 de febrero había sido hurtado frente a una vivienda del barrio San Alonso. Si van a alguna diligencia de tipo personal, de tipo comercial, a pagar servicios o a comprar elementos, hay que procurar dejar estos móviles dentro de los parqueaderos para evitar ser objeto del hurto. En lo corrido del año, la policía logró la recuperación de 7 vehículos y 20 motocicletas. Llámenme en media hora. Seguimos en impacto, bien, bien por eso que ponen fuera de circulación a muchas ratas que roban la moto, imagínense. Y a la persona a la que le robaron la moto todavía la está pagando, y encontrar la moto desguazada y sin poder transitar en ella, Dios mío. Por eso, una pareja, una pareja que no tuvo a Dios en su corazón, que confió más en el delito, confió más en dejarse acosar del demonio que el demonio lo acosara. Vaya, robe, haga esto porque estamos mal, necesitamos comer. No confiaran en Dios que Dios nunca desampara. Son parejas a las que le falta a Dios. Son parejas quizá que están criando unos hijos y los hijos tienen que vivir huérfanos. Tienen que sufrir, es lo que tienen que pensar los papás, tienen que sufrir el escarnio público de los otros compañeritos del colegio de los hijitos. ¿Por qué? Uy, mire a su mamá y a su mamá lo mostraron en impacto por rata, porque se robó una moto, porque lo desguazaron, y además porque estaban vendiendo droga. Qué tortura para un niño, y el niño no tiene la culpa de eso. Pastor Julio Rojas, Juan Carlos Rojas, de la iglesia. Ciudad del Reino. Ciudad del Reino. Buenas noches, bienvenido en impacto. Hombre, José, gracias, y muy amable es toda nuestra amable teleaudiencia que en este momento me permite poderme comunicar con ellos y hacerle publicidad a esto que vamos a hacer mañana viernes, siete de la noche, un evento muy especial, una conferencia para todas las parejas. Bueno, usted vio la noticia, Pastor. Sí, señor, claro. ¿Vio lo que yo le digo? ¿A esas parejas le falta Dios definitivamente? Claro, no solamente a ellas, a muchos de nosotros no se nos ha enseñado cómo ser una verdadera pareja, cómo tener una relación. Y hoy en día nuestra sociedad está en medio de una gran crisis porque no tiene unos verdaderos valores que los soporten, los fundamenten y los puede llevar a alcanzar el verdadero éxito que tanto Dios ha preparado para cada uno de ellos y cómo es la verdadera vida que nosotros debemos tener. Por eso mañana viernes, siete de la noche, la invitación para toda nuestra amable teleaudiencia que nos acompañe en el Auditorio Principal de Ciudad del Reino, una conferencia para todos. ¿Dónde queda el auditorio, Pastor? Entrada libre. ¿Dónde queda el auditorio? Yo creo que va en la calle 38, número 32-67, a una cuadra de Jumbo de la 33. A una cuadra de Jumbo de la carrera 33. Sí, señor. Entonces, el Auditorio de la Iglesia... Ciudad del Reino. Ciudad del Reino, el Pastor Juan Carlos Rojas. Conferencia de parejas. Pero, ¿es para parejas, así como las que mostramos en el video de la noticia, que tienen dificultades o es para parejas que también estén muy bien? Porque hay parejas que están bien. Claro, no es para todos. ¿Y creen que necesitan eso? Público, claro. Yo considero que todos nosotros estemos muy bien, estemos pasando por un proceso de divorcio, o estemos en medio de una gran dificultad. Todas las parejas están invitadas porque sabemos que esta conferencia podrá transformar el rumbo de su vida. Nosotros creemos un principio. La solución no está en cambiar de pareja, la solución está en transformar la relación. Y cuando se transforma la relación a cambiar los fundamentos, las estructuras, toda una familia va a ser transformada y la sociedad bumanguesa va a ser transformada. Pastor, usted me disculpará, pero yo le voy a preguntar como le pregunta a usted cualquier persona del mundo. Yo soy cristiano, pero hay personas que no son cristianas. Y van a decir, ¡ay, no, mano, pero eso es una vaina de una iglesia! ¡Uy, no, esos son evangélicos! ¡Aleluya! No, no, mejor no. ¿Qué le respondería a usted a esas personas? No, que no tiene nada que ver con el concepto religioso. Para nosotros... Dios no es religión. La fe no es religión. Es correcto. Es un estilo de vida. Y como estilo de vida involucra a católicos, protestantes, carismáticos, cualquiera, ateos. Cualquier persona tiene la necesidad de fundamentar su relación de pareja, fundamentar su hogar, de estructurarlo para llegar a cumplir con todo el propósito y la visión que cada pareja establece. Es cierto. Por eso los invitamos. Entonces, mañana viernes. Ahora, por favor, colóqueme el comercial o el promo en donde usted puede mirar qué es, dónde es y cómo puede comunicarse. Cómo puede llamar, hágame el favor, Angélica. Pero primero, Pastor, dígame, ¿la entrada dijo usted que no tenía ningún costo? No, la entrada es libre para toda la audiencia de impacto. La dirección, repítamela otra vez. Calle 38, número 3267. Calle 38, 3267. ¿Detrás de...? Una cuadra antes de Jumbo. Una cuadra antes de Jumbo. Entonces, aquí estamos. Restaurando tu posición. Vive un tiempo especial con tu pareja. Este próximo viernes, 14 de marzo, 7 y 30 de la noche. Auditorio Ciudad de Reino. Calle 38, número 3267. Mayores informes, 318, 240, 5866, 300, 210, 3907. Restaurando tu posición. Después de la pausa, vamos a mostrarle otras cositas con respecto a otros temas, a la temática que se va a desarrollar en la Iglesia del Reino. Ciudad del Reino. Ciudad del Reino, disculpenme, no se me queda. Pastor Juan Carlos Rojas, mi amigo, además hace mucho tiempo, este hombre de Dios confía en José Velázquez y por eso lo ha invitado a que le ayudara a promocionar algunas campañas. Pero miren ustedes, ¿qué es lo que pasó en el norte de Santander? A ver, hace tantos años secuestraron a una persona. Dentro de la persecución para lograr la liberación de ese secuestrado, el GOES, Grupo Anti-Extorsión y Secuestro, donde el que hacían parte de militares, policía, fiscalía, cogieron a tres personas. Entre ellas cogieron a un profesor que no tenía nada que ver en el cuento. Lo torturaron, le sacaron las uñas. Bueno, hicieron con él lo peor que pueden hacer con un ser humano. Y para no dejar huella de esas torturas y todo, lo quemaron vivo. Luego lo botaron a un centro en las afueras de Cúcuta, en donde están los chircales o los... Bueno, esta cosa donde hacen ladrillos, tubos y tejas. Por allá lo botaron. ¿Qué fue lo que pasó? Pues ahora los cogieron a los tipos y los condenaron a 25 años de cárcel. ¿Por qué razón? Por el delito de tortura, secuestro y otros delitos. Además, el que comandaba el grupo ya había sido capturado y había sido condenado. Tenía tres condenas encima y se había volado de la cárcel. ...y obviamente por el homicidio de este hombre. Dentro de los detenidos se encuentra un mayor, Alonso Maldonado, que este mayor, este militar, ya habría recibido dos condenas, una de 27 años y otra de 40 años, ocurridos también dentro de... en el marco de un atentado cometido a Wilson Borja. Ese mayor ya se había fugado en el año 2004 y fue recapturado en Cúcuta en el año 2008. Entremos en contexto con esta información. En el mes de noviembre de 1993, ocho soldados del Comando Antiextorsión y Secuestro adscritos al Grupo Mecanizado Maza Nº 5 de Norte de Santander realizaban una misión de rescate de un secuestrado en la región. En el procedimiento capturaron a tres presuntos integrantes del ELN, a quienes torturaron para lograr establecer dónde estaba la víctima. Según los denunciantes, en medio de las torturas, uno de los detenidos era un docente, quien respondía al nombre de Gerardo Lievano García, y trabajaba en la Unión Sindical Obrera, el cual fue quemado vivo por los uniformados y su cuerpo fallado en el sector de Urimaco, en Cúcuta. Luego de 21 años de espera de los familiares de la víctima para que este caso se resolviera, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 25 años de prisión a los uniformados, hoy retirados del Ejército, entre los que se encuentra un mayor, César Alonso Maldonado Vidales, quien estaría vinculado al atentado terrorista al político Wilson Borja. Fueron muchos años. Bueno, eso fue lo que ocurrió en Cúcuta Norte de Santander. Fueron muchos años que duró la investigación, pero por fin vieron con los responsables, los capturaron y los condenaron. Definitivamente bien hecho. De Dios nadie se burla, dice la palabra de Dios, ¿cierto, Pastor? Así es, definitivamente. Bueno, y para que a nosotros no nos ocurra eso, porque hay muchas parejas que llegan hasta el caso de golpear a una mujer, maltratarla, muchas veces la matan y se suicidan. ¿Cómo evitamos esos temas, Pastor? Restaurando la posición del hombre y de la mujer dentro del hogar, sabiendo cuáles son los roles que cada uno puede cumplir, cómo podemos desarrollar al máximo de nuestro potencial y qué tenemos que hacer dentro de cada relación. El problema es que las parejas hoy en día no conocen qué es lo que tienen que hacer. Se considera que el hombre sale a trabajar y la mujer se quede en la casa, pero los roles han cambiado. La mujer hoy en día también produce, la mujer hoy en día también es profesional, también tiene una capacidad productiva. Y el hombre tiene que ayudar en la casa. Y el hombre también tiene que ayudar en el mantenimiento del hogar, con los niños, en la educación, en todo. Eso ha producido entonces que como no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, entonces las parejas digan, me aburrí, definitivamente esto no sirve, no funciona y nos separamos. Pero cuando se restaura la posición, tanto del hombre como de la mujer, dentro del hogar, de la pareja, la relación realmente puede funcionar y puede llegar a un feliz término. Pastor, ¿cuáles son los temas que van a tratar este viernes? A partir de... Las 7 de la noche. 7 de la noche en la iglesia Ciudad del Reino, en la calle 38 con carrera 33. Una cuadrita antes de llegar ahí a Mercadefán de la 33, si usted va del norte hacia el sur. ¿Qué temas van a tratar? Vamos a tratar entre varios temas y va a haber muchas sorpresas, entre otras cosas. Va a haber una serenata, por ejemplo, para todas las parejas. ¿Ah, sí, serenata? Para que el hombre le pueda dedicar a la esposa una buena canción. Porque si no le dio serenata el día de la mujer, ya casi viene el día de la madre. Eso es un detallazo. Claro, además es un detallazo. Uy, las mujeres son muy detallistas, ¿sabes? Sí, claro. Ellas le duelen si usted la miró feo. Se duelen. Y además, pero la mujer también es tan sensible, que si se le... Ya la lleva a una reunión de esta y le dice, mi amor, te dedico a esta canción, ella se va a sentir que usted la mató. Claro. Ahí, esa es la oportunidad para que hombres reconquisten a sus esposas, mujeres se dejen conquistar, y sepan que su relación tiene futuro, puede funcionar, y puede, si aún no tienen problemas, serenata. Salir mucho mejor. ¿Conferencia? Conferencia, va a haber un refrigerio, va a haber un cóctel también para todos. ¿Es gratis la entrada y le va a dar comida a usted? También, sí, señor. ¿Y le van a dar bebida? También, un cóctel se les va a brindar a todas las parejas que puedan asistir. Después de la pausa, no, es gratis. Es que gratis, es que gratis. Es en la calle 38 con carrera 33, una cuadra antes de llegar a Mercadefán, casi sobre la 33 en toda la esquina. Está Ciudad del Reino, donde hay esta conferencia que se llama... Restaurando tu posición. Restaurando tu posición. Y nosotros vamos a restaurar el programa después de la pausa, donde le vamos a mostrar cómo en la Avenida de los Canelles, en un video, un policía se para, van a coger un rata, a coger un delincuente, unos fleteros que habían robado, y el policía de Panosal, pero bueno, cogieron al rata. También le vamos a mostrar cómo, cómo otra vez existe matoneo en los colegios de Bucaramanga, y especialmente en ese colegio Santander. Qué cosa, ¿no? Ah, no, perdón, colegio Comuneros. ¿Qué cosa con ese colegio? Llaman varios casas después de la pausa. Saludos. Infacto, donde usted es el protagonista. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Restaurando tu posición. Vive un tiempo especial con tu pareja. Este próximo viernes, 14 de marzo, 7 y 30 de la noche, Auditorio Ciudad del Reino, calle 38, número 32 67, mayores informes, 318, 240, 58 66, 300, 210, 3907. Restaurando tu posición. Atención, amigo motociclista. ¿Sabía usted que en CNT les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí, señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Qué espera! ¡Venga, CNT PBX 637 0212! Marca la diferencia. De lunes a domingo en Marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. Disfruta de lunes a sábado, platos ejecutivos y a la carta. Domingos y festivos, la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla. Además, todas las noches, comidas rápidas, hamburguesas al carbón, arepas rellenas y mucho más. Nos esperamos en la Carrera 30 con calle 20 esquina, domicilios 635 81 77, Marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la Carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manecar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manecar, Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Haga rendir su dinero. Compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 esquina, en Bucaramanga. Ford Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cabas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores, Avenida La Rosita 1815. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de vinta. Ford Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia, importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Zafeti, Timar, Ford Plus. Somos fabricantes. Cúmprele a Santander. El mejor sabor de la ciudad está en Carbón y Leña. Comidas rápidas al carbón, hamburguesa de la casa, santandereana, perros, mazorcas, picadas y muchas delicias más. Acompañadas con papa a la francesa. Reciba su tarjeta de cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio en Carbón y Leña. Disfrute la mejor hamburguesa al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683-7679. Carbón y Leña. Comidas rápidas al carbón. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. Ford Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Zafeti, Timar, Ford Plus. Somos fabricantes. Cómprele a Santander. Impacto donde usted es el protagonista. Saludos moteros para todos nuestros televidentes. Estamos con el pastor Juan Carlos Rojas de la Iglesia de Ciudad del Reino. Carrera 33 calle 38. 38. Entonces, listo para la conferencia de mañana. Todos invitadísimos. No se lo pueden perder. Inviten a todos los que puedan en Centrada Libre. Mañana a partir de las 7 de la noche restaurando tu oposición una conferencia para novios, para parejas, para matrimonios. Todo el que pueda asistir está con el invitado. No importa que tengan 100 o 50 o un año de casado. No, no, no hay nada. Nada. Cuando quiera, como pueda, mañana a las 7 de la noche lo se darán. Le dan serenata, le dan refrigerio. Refrigerio, una conferencia que no se puede hacer. Y no le cobramos nada. Buen plato el fin de semana. Saludos motero, pastor, a ver. Saludos motero para todos. Feliz noche. Aquí termina Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Director José Velásquez Pereira. La Alcaldía de Bucaramanga cuida a sus niños y jóvenes. Y por eso no permite que estén en la calle después de las 11 de la noche y antes de las 5 de la mañana. Cada etapa de la vida trae sus propias actividades y por eso es necesario que quienes aún no tienen la mayoría de edad permanezcan seguros en sus hogares, recibiendo el afecto de sus seres queridos y bajo la protección de la ciudad. La inocencia, ingenuidad y deseo de vivir son la mejor oportunidad para delincuentes, expendedores de droga y violentos que actúan en la oscuridad de la noche. Cuidar a nuestros niños es construir un futuro mejor. Alcaldía de Bucaramanga Secretaría del Interior es un futuro mejor. Secretaría del Interior Secretaría del Interior Secretaría del Interior